muy buenos días a todos bienvenidos a la clase del día de hoy bueno como les había dicho anteriormente vamos a trabajar sobre la imagen de un halcón peregrino entonces bueno para las personas que son nuevas bienvenidos les voy a decir qué materiales vamos a utilizar para el día de hoy entonces necesitamos hoja que no sea abón porque el abón es muy delgada entonces no nos va a aguantar los tonos más oscuros los de alto contraste entonces vamos a utilizar papel durex puede ser papel kimberley o puede ser cartulina blanca de la normalita de la que siempre utilizamos que vamos a utilizar también yo voy a utilizar lápiz 2h utilizar hb voy a utilizar el 3b y voy a utilizar el 6b entonces bueno para las personas que son nuevas les voy a explicar entre estos cuatro lápices para los que no saben cuál es la diferencia entonces el 2h es el tono más claro que yo tengo acá de los 4 luego sigue el hb es un poco más oscuro después sigue el 3b que es más oscuro y el 6b que es un tono aún más oscuro que es con el que vamos a hacer los tonos más más oscuros entonces toda la gama de los h son claros todas las gamas de los b son los oscuros entonces depende de su numeración está desde el 2b hasta el 8b y viceversa entonces está también desde el 2 desde el 2h hasta el 6h el 6h es el tono más claro pero por lo general vamos a utilizar siempre el 2h vale entonces también vamos a utilizar nuestro borrador yo utilizo limpiatipos entonces vamos a utilizar limpiatipos y vamos a utilizar taja lápiz vale eso es lo que vamos a necesitar y ya nada más entonces va a salvar por acá y comenzamos ya comenzamos bueno otra cosa por favor no se les olvide firmar la asistencia yo se les envié los grupos entonces pues nada quedamos así entonces vamos a tomar nuestro 2h para comenzar con la geometrización entonces el dibujo tiene tres pasos geometrización que es toda la estructura todas las bases con las que debemos construir la imagen la forma es claro todo el diseño que se le da a todas las figuras geométricas que vamos a ir organizando y por último la valoración tonal entonces la valoración tonal es todo este trabajo es todo el trabajo de luz y sombra y con ello podemos construir todo el volumen de la imagen vale entonces por el camino lo vamos lo van viendo los que son nuevos entonces bueno vamos a comenzar vale listo en ese orden de ideas vamos a comenzar yo voy a utilizar mi hoja de forma vertical vale Entonces, voy a bajarla acá un poco Y vamos a hacer Voy a hacer por acá Un óvalo Una recomendación muy importante para todos es Yo sé que acá se ve muy suave el lápiz Yo lo voy a marcar un poco para ustedes Pero ustedes allá en su casita no lo van a hacer con mucha fuerza ¿Por qué? Porque resulta que la geometrización se debe borrar más adelante Y si marcamos muy fuerte el papel Lo que va a pasar es que nos van a quedar las líneas Si nos quedan las líneas se nos va a ver después toda la base Y la idea es que el trabajo se nos vea muy limpio Entonces, yo les coloco por acá el óvalo Con esa intensidad de línea Y ustedes allá en la casita lo van a hacer un poco más suave ¿Vale? Listo Ahora Vamos a ubicar Nuestro ojo Nuestro ojo Voy a trazar una línea por arriba La voy a hacer un poquito más arriba Solo un poquito Como dos Listo Por acá Y ahora Voy a agregar La otra línea por acá Fíjense de estos espacios Para que no les vaya a quedar tan difícil hacerlo Fíjense que desde este borde hasta acá tengo este espacio Entonces, calculen más o menos esta medida Y desde la base del óvalo Hasta la altura de esta línea Que es la parte inferior También fíjense en cómo va Vale Listo Ahora Vamos a hacer lo siguiente Yo voy a marcar un circulito por acá Listo Y por acá voy a hacer una línea Para que ubiquemos nuestro pico ¿Vale? Listo Trazo por acá Ahora Vamos a marcar Desde por acá Listo Vamos a trazar Esta linecita De esta forma Fíjense en que tiene un tris de inclinación Y vamos a hacer Entonces Dejamos esta línea por acá Y vamos a Construir la medida de acá afuera Entonces Acá en la parte de afuera Vamos a hacer una linecita Y vamos a Acostarlo Vamos a hacer una curvita por acá Y lo vamos a Sacar un trisito ¿Vale? Por acá afuera Vamos a hacer lo mismo Hacemos una línea Y hacemos Una línea ¿Vale? Entonces Vamos a marcar Hasta por acá Este puntico Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer Una línea acá Luego Vamos a hacer una linecita acá Y luego Vamos a hacer Una línea acá ¿Vale? Vamos a subir Una línea acá Luego Trazamos Una por acá Y luego Trazamos Otra por acá En diagonal Y esta la Inclinamos Hacia allá Entonces Para los que son nuevos Recuerden que La clase Les queda grabada Después de que terminamos Se demora como Media hora más o menos En que cargue Y ya Nos va a quedar ahí Listas en el canal ¿Vale? Va a quedar listo en el canal Para que lo vean Las veces que necesiten Yo sé que A veces se tienen que ir Más temprano Entonces Ya saben que Después se pueden adelantar Otra cosa súper importante Es que La idea es que Este trabajo También lo hagan De una Manera Lenta No lo hagan Al afán Tómese en su tiempo Miren las medidas Que yo les estoy dando Fíjense en las inclinaciones Que yo les digo Por ejemplo Esta Que va en diagonal Esta también Tiene una diagonal Y esta tiene una diagonal Y pueden contar ¿Cuántas líneas tengo? Una Dos Tres Entonces tengo que Construir tres líneas Igualmente acá ¿Cómo va esta línea? ¿Cómo va esta por acá? Es súper importante Ahora Bueno Vamos a A proseguir Vamos a hacer acá Un círculo ¿No? Y de esta zona Vamos a marcar Esta linecita Vamos a hacer Esta linecita Y vamos a sacar Una curvita Y lo vamos a A marcar Lo voy a hacer Un poco Diagonal Ya no lo voy a hacer Tan Vertical Es por acá Y por acá Y por la parte de abajo Vamos a hacer lo siguiente Entonces Empecemos desde por acá Vamos a hacer Una linecita Y por acá Vamos a hacer La forma Como si fuera Una gota Por acá Por acá Vamos a hacer Esta curvita Y la subimos Y la subimos Si se pueden fijar La estructura De nuestro Alcón Es muy fácil De hacer Entonces Como siempre Les digo La estructura Y la forma Lo más Lo más fácil De hacer Cuando empecemos La valoración Tonal Ahí es donde Vamos a dejarle Más trabajo Vale Las personas Que son nuevas Les voy a recomendar Que Miren el tutorial Que les hice De la escala De grises Es muy importante Porque la escala De grises Les va a servir Mucho Para que entiendan La transición De El blanco Hasta el negro Y puedan ver Todo su proceso Que es muy importante Porque resulta Que a veces Solo aplicamos Una capa de gris Y no entendemos A veces Porque no logramos Concluir la imagen Entonces Es muy importante Que hagamos Este ejercicio Yo sé Que es Complejo Porque no es fácil De hacerlo Pero Deben intentarlo Si tienen dudas Preguntas Entonces Me pueden escribir Yo les voy diciendo Que tienen que ir Corrigiendo Y así vamos Progresando Vale Entonces Ahora En esta zona Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer Una linecita Acá Y vamos a cortar Por acá Luego Vamos a hacer Una linecita Acá Y vamos a bajar Por acá Y encerramos En forma En esta forma Listo Luego Vamos a abrir Por acá Y por acá Voy a hacerlo Un poco Bajo por acá Bajo por acá Y franja Y luego Vamos a abrir Vamos a abrir Un tris Y por acá Construimos una línea Acá Vamos a ir separando Un poquito Las manchas Vamos a abrir Por acá Por acá Por acá Y vamos a marcar Una línea Acá Recuerden Deben hacerla Estar muy suave Ustedes Una línea Por acá Marcamos Marcamos Otra por acá Y luego Vamos a marcar Esta por acá Por acá Y luego Por acá Listo Entonces Esta es la estructura Entonces Les voy a dar Cinco minutos Para que la hagan Y vamos a comenzar Con la Con la forma Entonces les voy a dar A las Once y veinte Empezamos Once y veintiuno Un aplauso Un aplauso Un aplauso Viva Gracias. Gracias. Si tienen dudas, preguntas, me pueden ir escribiendo. Cuando terminen de hacer la geometrización, entonces me dicen ya terminé y continuamos. Gracias. Gracias. Listo, Lady. Entonces, ya un minutico más y arrancamos y comenzamos con la forma, ¿vale? Listo, entonces, vamos a continuar con la forma. Listo, permítame en un momento, para que no se nos mueva tanto la hoja, vamos a colocarle un pedacito de cinta. Hola, Cindy, listo, ya terminaste, bueno. Y, hola, Merlin, tranquila, si quieres te puedes ir adelantando. ¿Te parece si le tomas un pantallazo? Creo que tenemos una opción acá en YouTube que tú puedes devolver el video desde el principio para que lo empieces a hacer. ¿Sí? Solo lo tienes que devolver. Y te devuelves y comienzas. Listo, Samuel. Entonces, vamos a continuar, ¿vale? Entonces, vamos a ir borrando cositas que no necesitamos, como las líneas. Entonces, vamos a ir borrando. Então, vamos a ir borrando. Listo, entonces todas las líneas que no necesitamos. Listo, vamos a borrar también esta que cruza acá por el pico. Este pedacito de acá lo borramos. Listo, tenemos este pedacito y vamos a eliminar esta también. Y vamos a eliminar esta también de acá. ¿Vale? Ahora vamos a continuar con la forma, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar desde este borde. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es... Subimos esta línea y vamos a borrar este exceso. Marcamos acá, chan, chan, llegamos hasta acá. Vamos a revisar el pico. Entonces, vamos a quitarle un poquito de línea. Yo le voy a quitar un poquito de línea para poder hacer bien la forma. Entonces... Marco por acá. Y acá va a hacer una curva muy suave. Todo esto tiene que ser como tipo curva. Y acá vamos a ingresar un poco. Y por acá también. Luego vamos a hacer una línea muy suave acá. Vamos a corregir por acá. Y vamos a bajar acá. En esta zona vamos a diseñar esta línea. Bajamos por acá. Vamos a arreglar el pico. Vamos a borrar un plazito acá. Porque acá va a ir una sombra. Esta línea la vamos a borrar el tris. Y acá vamos a hacer un tipo de curva muy pequeño. Por acá vamos a continuar bajando. Pero acá vamos a hacer una punta no tan puntiaguda. Vamos a borrar acá un poquito. Vamos a borrar acá un poquito. borrarle acá un poquito y la vamos a sudar listo, por acá tenemos esta línea la podemos dejar casi intacta menos esta que esta si tiene un poco de curva por acá entonces vamos a trabajar en el ojo voy a diseñar mejor este círculo pues el círculo está pero tiene una línea muy peluda entonces tenemos que corregirla y vamos a diseñar por dentro entonces por acá tenemos esta línea y vamos a bajar con otra por acá vamos a borrar este pedacito vamos a bajar por acá y vamos a continuar con una línea por acá y esa línea la vamos a subir hasta acá y vamos a conectarla acá vamos a borrar un poquito estas líneas y vamos a bajarla un poquito por acá y luego la bajamos por acá hay un punto muy pequeño y hay una luz entonces lo que yo voy a hacer es hacer el círculo y por acá ahí tenemos esta línea ¿vale? vamos a ahorrar un tris por acá paso por acá hago esa puntita y marco acá y por acá y por acá voy a hacer esta línea esta me voy por acá y voy a hacer esto va a ser una sombra ¿vale? y vamos construyendo la forma y aparte vamos colocando las sombras por acá va a ver una manchita con una de las plumas por acá vamos a separar esto va a ser sombra y esto va a ser luz un poquito más hacia abajo y acá un poquito cerrado vamos a corregir esta de acá entonces marcamos por acá marco esta por acá esta línea y voy a marcar una por acá ahora esta línea que tenemos acá no la vamos a borrar por completo sino que vamos a hacer un tipo de como de pelito vamos a marcar la ficha y acá vamos a corregir esta línea entonces no la borramos por completo porque esto esto de acá es un unas plumas que van más oscuras entonces acá vamos a hacer lo siguiente marcamos las vamos a correr un poquito más para acá solo las vamos a subir a mover un poquito yo las tenía acá las vamos a correr para este lado marcamos acá vamos a quitarle un poquito de fuerza a esta línea aunque va a ir esa línea pero la vamos a hacer más suave borrajo un poquito marco por acá vamos a marcar por este costado vamos a hacer esta sombrita este lado lo vamos a ampliar un poco más hasta por acá y por acá hay una manchita y vamos a ir lo vamos a correr un poquito entonces tenemos acá y tenemos esta sombra por acá vamos a ir Amén. Tenemos esta mancha, marcamos por acá, vamos a marcar acá esta línea, vamos a marcar por acá, vamos a marcar por acá, marcamos acá, marcamos acá. Entonces vamos a hacer lo mismo en este costado, bajo por acá, curva, chan, vamos a ahorrar un poquito de esta, y vamos a hacerla más bien. En forma de, con este tipo de manchita, por acá vamos a colocar esta linecita, vamos a quitarle un poquito, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer unas linecitas por encima de esa misma línea, porque ahí pasa una sombra, pero también hay unas líneas de las plumas. Vamos a dar a 서 más bien. Vamos a dar a esta linecita, y vamos a ponerle un poquito y y vamos a sacar los matices del pico lo primero que vamos a hacer es un circulito acá muy suave que va a ir una luz luego trazamos esta línea subimos esta por acá vamos por acá vamos por acá luego por acá sacamos otra línea luego vamos por acá otra vez con esta línea negra marco por acá salgo por acá marco por acá salgo acá con esta línea saco por acá y marco este costado listo luego voy a marcar acá esta sombra y por acá voy a marcar otro boco entonces todo esto es construcción de sombras entonces ya les voy a dar un momento para que ustedes se adelanten yo sé que de pronto puedo ir muy rápido pero la verdad es que nos vamos a demorar vamos a tener que vamos a tener que invertir un poquito más de tiempo a las sombras ya tenemos esta parte por acá también vamos a tener una línea y vamos a marcar otra todo esto es la construcción de nuestra sombra listo vamos a hacer una cosa este circulito va un poco más grande va un poquito más grande vale, perdón que los haga borrar pero prefiero hacerlos borrar y no dejarlos con el error entonces marcamos acá, marcamos acá listo, por acá también va a ir otra línea todo va a ser sombra y marcamos y acá en la parte de adentro vamos a hacer una curva y ya les doy el tiempo para que se adelante y con una gotica vamos a hacer listo y este es el boceto de nuestro halcón entonces para que se vayan adelantando y ya ahorita comenzamos vale vamos a hacer Listo Entonces les voy a dar Vamos a hacer una cosa Les voy a dar 15 minutos, ¿vale? O Cuando, bueno, los que vayan terminando De hacer la forma Me van escribiendo Me dicen, profe, ya terminé Y vamos esperando A que todos vayan terminando ¿Vale? Para que todos podamos comenzar al mismo tiempo Igualmente Está súper temprano Solo llevamos 42 minutos Imaginen lo rápido que estamos trabajando Ya tenemos La geometría Tenemos la forma Y luego ya pasaremos a lo más demorado Acá sí, de pronto Nos vamos a demorar toda la clase En esta parte, ¿vale? Que chévere que estén conectados Que me estén acompañando hoy Entonces Va a ser un Un lindo proyecto El que vamos a tener hoy Listo Entonces les voy a dar Los 15 minuticos Igualmente yo estoy pendiente En la medida que vayan terminando Me van a ir escribiendo, ¿vale? Yo, 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 yo Y yo, yo, yo ¡Gracias! 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 Listo Cindy, entonces vamos a ir esperando a que todos vayan terminando y comenzamos, ¿vale? Muy bien si quieren me pueden ir enviando las imágenes al WhatsApp yo las voy revisando y si quieren vamos haciendo las correcciones no sé, ustedes me dirán 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 listo, tres minutos más y continuamos, ¿vale? no sé, ustedes me dirán no sé, ustedes me dirán un minuto y comenzamos, ¿vale? un minuto, ¿vale? mientras tanto, yo voy a atajar mi lápiz número 6B, vamos a comenzar con el ojo, ¿vale? por ahí vamos a comenzar, ¿vale? otra cosa, ¿vale? otra cosa, ¿vale? lo importante, ¿vale? lo importante, ¿vale? para poder apoyar, ¿vale? en nuestro trabajo, ¿vale? en nuestro trabajo, ¿vale? la base, ¿vale? la base, ¿vale? la base, ¿vale? lo vamos a apoyar, lo vamos a apoyar, lo vamos a apoyar, lo vamos a manchar lo vamos a manchar, entonces lo que hacemos es que colocamos una hojita la base, ¿vale? y siempre vamos a tener un trabajo limpio entonces, esa es otra cosa de las que siempre les hablo siempre debemos tener un trabajo limpio que sea impecable, ¿sí? porque eso garantiza que la calidad de nuestro trabajo sea sea muy bueno, ¿vale? entonces, para tener en cuenta entonces, ya teniendo esta información vamos a comenzar, ¿vale? ¿alguien falta? o ya todos terminaron le pueden escribir listo entonces, comencemos a ver pues vamos a colocar por acá tenemos también una lucecita muy muy suave que la vamos a marcar y ahora sí entonces vamos a marcar primero el borde si no tienen 6b entonces con el más oscuro que tengan, ¿vale? y vamos a comenzar con el más oscuro con el más oscuro con el más oscuro con el más oscuro y vamos a ir con el más oscuro con el más oscuro con el más oscuro Gracias por ver el video. Le saco punta a mi taja lápiz. Gracias por ver el video. Y marcamos. Dejemos sellar bien los espacios. Súper importante que no nos queden punticos blancos. Nada. Todo bien sellado. Y tenemos un ojo súper oscuro. ¿Vale? Luego vamos a tomar nuestro 3B. Creo que este vamos a quitarle un poquito más. Despacio. Entonces, por acá. Ahora, acá va a ir un tono oscuro. Pero no va a ser tan oscuro. No va a ser tan oscuro como este. Resulta que el 6B va a ser mucho más oscuro que el 3B. Entonces, en este van a colocar, si tienen un 2B o 3B, lo van a colocar. No se preocupen porque no les va a quedar igual de oscuro. Yo sé que de pronto, quiero que se fijen bien y verá que acá todavía se alcanza a ver como un tono más clarito. Si, no es igual de oscuro a este tono. Aunque este es oscuro el que acabo de colocar, no se asemeja a este. ¿Vale? Entonces, igualmente, cuando terminemos este trabajo, yo les voy a enviar la foto para que ustedes se fijen de lo que yo les estoy diciendo. ¿Vale? Y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir colocando con la diferencia de que acá tiene que ser un 3B más claro. Entonces, para ello podemos tomar el 2H luego y colocar muy suave. ¿Vale? Y por acá vamos a rodear este punto. Este tiene que ir blanco. Y lo que vamos a hacer es que acá vamos a colocar primero 2H, que es el tono más claro. Lo vamos a hacer despacio. Sin afán. Colocamos 2H. Luego, podemos tomar el 3B. Y en este costado va a ir un tono un poco más oscuro. Y luego acá, en este borde, va a ir un tono un poco más oscuro. Y acá, igual, un poquito 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 más oscuro. Y tomamos el 2H y vamos a taparle un poquito acá, muy suave con el 2H, ¿vale? Ahora, vamos con el 3B. Y vamos a marcar... Esta línea es fija, la vamos a marcar muy suave. Marcamos esta línea acá. Y nos vamos a volver con esta, mucho de por acá, ¿vale? Entonces, voy a sacarle punta a mi lápiz. Y por acá, vamos a marcar esta línea. Y por acá, vamos a marcar esta línea. Y vamos a marcar otra por acá abajo. Que la vamos a unir con este costado. Entonces, vamos a comenzar con este oscurito. Con el 3B. Vamos a marcarlo acá. Vamos a marcarle un poquito más de fuerza a nuestro 3B. Luego, voy a ir con el 3B. Le voy a sacar punta a mi lápiz. Recuerden que siempre los lápices deben tener excelente punta, ¿vale? Y voy a hacer, en los espacios pequeños, vamos a hacer circulitos muy pequeños. Y vamos colocando acá. Vamos con el 2H. Y vamos a marcar esta zona. Acá vamos a marcar también una manchita. Y vamos a marcar esta zona. Marcamos acá, justo con el 2H en esta zona. Y vamos a marcar esta zona. ¿Están? Gracias por ver el video. Voy bajando, marco con estos 2H, marco acá este tono, y voy a marcar con el 2H muy suave, este tono, en este costado también voy a hacer lo mismo, por dentro un poquito, voy a ir con el HB, lo voy a marcar acá muy suave. Ok. 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 Luego acá va un poquito más oscuro, y por acá vamos a matizar muy suave. Solo en esta zona vamos a matizar. Vamos a tomar el HB. Voy a marcar. Y vamos a oscurecer un poquito acá, en esta zona. Vamos con el 3B. Y marcamos. Voy a hacer unas líneas acá muy pequeñas. Vamos. 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 Vamos con el HB, vamos a trabajar de adén desde el ojo y nos vamos a expandir, ¿vale? Entonces vamos con el HB Voy marcando por acá Voy marcando por acá Voy marcando Vamos a colocar primero este tono Estoy con el 2H Entonces suavecito Vamos a hacer así en línea como un poquito rayado Vamos a hacer así en línea como un poquito rayado Vamos a hacer así en línea como un poquito rayado Aquí se marco Tomo el hb y lo voy a marcar acá un poco más oscuro Voy marcando, entonces subimos, marco acá, marco por acá Marco acá, chan Tenemos este tono Estoy marcando en línea, vamos a hacer línea, línea, línea Vamos marcando Vamos marcando por acá Voy marcando, chan, chan Marco y vamos a utilizar el 3B Con el 3B vamos a empezar a trabajar desde este costado hacia acá Hacemos esta mancha Y ahora Marco acá Y desde acá voy a marcar hacia arriba Y vamos a hacer circulitos para fundir Y voy a marcar por acá Voy a tomar el 6B Voy a sacarle punta Y voy a marcar por acá Bien plan Y lo voy a pasar Gracias por ver el video. Voy haciendo esta sombra por acá. Marco acá. Marco acá. Voy a hacer por acá y voy a hacer también esta sombrita. Voy a hacer. Voy a hacer. Voy a hacer. Voy a cortar otra vez acá un poquito más oscuro. Vale, vení. Tomo el 6B. Voy a marcar solo esta región. Un poquito más oscura. Voy a cortar otra vez. Voy a cortar otra vez. ¡Suscríbete! Por acá vamos a marcar con el 2H unas líneas muy suaves Volvemos con el 3B Un poquito de 2H Un poquito de 3B Listo Ahora vamos a empezar a hacer esta zona de afuera Entonces la vamos a hacer de la siguiente forma Entonces vamos a... Esta manchita que tenemos acá la vamos a dejar De ese tono clarita Si no la vamos a tocar Vamos a dejar por el momento Este tono hasta acá Y vamos a hacer las líneas de esta forma No lo vayan a hacer así Así no Todo en este costado lo vamos a hacer así Acostadito, horizontal Vamos a quitarle un poquito de fuerza a esta línea Y la vamos a llevar hasta allá ¡Suscríbete! 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 listo vamos marcando por acá esta sombrita recuerden que acá teníamos una línea de sombra entonces vamos a este tono lo vamos a ver hasta acá voy marcando por acá voy marcando si llego con el 2H voy haciendo la linecita voy marcando por acá voy marcando por acá voy marcando por acá y acá también vamos marcando de esta forma vale me importa que se nos vea acá parejo ahorita vamos a colocar otros tonos lo que sí vamos a hacer es separar esto por acá que se nos vea acá Esta la voy a marcar acá para que no se nos vaya a perder, esto hace parte del pico. Y voy a hacer esto, entonces voy marcando esta sombra también, de esta forma lo vamos a hacer. Marco por acá, listo. Vamos a tomar el HB y voy a empezar a marcarlo. Un poquito más oscuro. Igual marco. Un poquito más oscuro. 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 y voy a colocar acá tono voy agregando tonalidad voy a hacer el tono de este costado voy a manchar un poquito en esta zona así en rayita voy a tomar el 3B marco por acá voy fundiendo marco por acá y empiezo a fundir 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 por acá y en este lado que tenemos esta sombra vamos a colocar un poco más oscuro y en este lado lo vamos a fundir como lo hacemos en circulito suave vamos a fundir y en este lado y voy a ir suavizando y voy a ir suavizando y y y y voy por el 6B y y y y y y vamos a sombra vamos a sombraer por acá y y y y vamos a aplicar acá en esta zona y vamos con el 3B y y vamos a reforzar este tono de acá arriba que está muy claro vamos a darle un poquito de fuerza y 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 ahora vamos a trabajar la parte de abajo entonces voy haciendo lineas solo en este costado, en este borde porque acá vamos a utilizar el HB y vamos a hacer unos pelitos así puros pelitos, vale? igualmente acá van unos pelitos acá tenemos la forma del pico pero acá sí van a ir unos pelitos de esta forma y ahora vamos a hacer un pelitos vamos a hacer estos pelitos acá suaves le damos ahí suavizamos por ese costado con circulos marco por acá y sobre este orden vamos a hacer lo siguiente vamos a ir con nuestro 6B entonces vamos a hacer una línea muy suave vale muy muy suave y sobre esa línea vamos a empezar a construir esa sombra y va haciendo pelito, pelito, pelito y voy marcando y voy a hacer una línea muy suave Gracias por ver el video. Y vamos a hacer un circulito o sin circulito vamos a ir marcando esta sombra. Vamos a hacer un circulito. Y voy fundiendo hacia afuera. Tomamos el HB y vamos a fundir hacia adentro. Vamos a hacer un circulito. Y vamos a agregar un tris de gris a esta parte de adentro. ¡Listo! ¡Listo! Y marco con acá nuestra sombra. Hacemos una sombra pequeña. Y la desvanecimos a este lado. ¡Listo! ¡Listo! Y por fuera vamos a marcar. ¡Listo! 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 Por acá. Y voy a comenzar por acá a colocar un tono oscuro. ¡Listo! 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 Listo! Gracias por ver el video. 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 Vamos a marcar esta zona. Vamos a completar por acá. Estamos con el HD. Vamos a ver. Vamos con el HD. Vamos con el HD. Vamos con el HD. Vamos a ver. 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 marcar acá con el hb vamos a marcar unos pelitos pequeños que tiene nuestro amigo halcón para oscurecer un poquito más acá vamos a tomar el 6b y vamos a colocarlo en este costado listo y con el hb vamos a empezar a trabajar desde este costado un poco más allá de este costado Gracias por ver el video. 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 Y vamos a marcar un poquito por acá. Por acá. Y vamos a colocar unas lineas. Y vamos a marcar un poquito. 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 para esto para lo siguiente vamos a cuadrar la parte interna de nuestra nariz y desde acá vamos a hacer oscuro y vamos a cuadrar esta zona y 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 colocando tono muy suave vale y 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 vamos a marcar esta linea y y y vamos a marcar por acá y 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 por acá vamos a agregar este tono y 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 con el 2H vamos a ir por este costado y lo vamos a hacer mas suave vale ahora vamos a también a colocar un poquito y por el borde muy suave y y acá vamos a agregar un poquito de tono por este costado y y y y y y vamos con el HD para marcar otro poco para darle un poquito más de tono y 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 vamos a trabajar en esta zona y yo creo que por hoy vamos a trabajar solamente esta parte de la cabeza y la otra clase hacemos y terminamos esta parte del cuerpo vale les parece y vamos a fundir y 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 por acá vamos a agregar en este bordecito vamos a agregar este tono por acá y 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 por acá afuera debemos colocar un poquito y y y y y y mu y y listo, vamos a cuadrar un poquito más esta zona vamos a hacerlo con el seible mejor voy a sacarle punta voy a sacarle punta voy a sacarle punta y vamos a colocar por acá este tono para separar un poco el pico voy a sacarle punta Música 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 haciéndole esto decito, chan y si por acá voy agregando con el 3D con el 3D voy a combinar un poquito acá y empezamos a bajar por acá con el 3D y voy marcando suave voy marcando listo y yo creo que hasta acá vamos a dejar por el día de hoy ya la próxima clase que es el día martes lo vamos a continuar lo terminamos y ya vale esperar a ver cómo nos va con este trabajo los dejo que vayan a almorzar muchas gracias por haberse conectado gracias por querer esta esta clase espero que sigan trabajando muy juiciosos desde su casa con los otros proyectos que tenemos acá en la página de youtube entonces pues nada no siendo más entonces les voy a dejar 5 minutos más la imagen para que la puedan terminar de adelantar y y ya vale entonces en un rato les envío la foto para que puedan para que la puedan ver para que lo que les había dicho el ojo de los dos tonos eran este este tono y estos tonos de acá de pronto en la cámara no los alcanza a registrar pero hay unos hay unos matices que son diferentes entonces pues nada no siendo nada más en un momento ya terminamos la clase y los dejo libres parli y y